1 Tiempo R.J. entra hermano y ya te mata a ti en etapa Cuando yo improviso hermano te quito tu capa Él es un beperenoriano que vino a rapear Pero que raro que no vino pa' vender cachamba Ya, 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 yo vengo tirando los versos que es la avenida Conmigo ni vente que ahora mismo va a perder la vida Mira, estamos rapeando en Wibia y no en la avenida Se llama R.J. puta, rata jodida Si lo voy a dar, estoy conforme Que entrojo yo a matar y yo de puta soy el nombre El mejor de queso, un gran proyecto hombre Está tatuado y en el culo dejaré tatuado mi nombre Me dejará tatuado su nombre, otro rapero que se esconde No pueden conmigo, coño, otra vez no, hombre Matar a estos raperos que rapeándose se esconde Yo soy la aguja, búsqueme dentro de su escombre Tú eres la aguja porque en este mundo te quedaste perdido Perdiste ya tu brújula Oye como yo improviso, te dejo en el piso Y quedas un sumiso cuando te rapeo con el crúmula Oye mira cállate que tú solamente lo quieres un canalla Cada vez que suelto versos yo si gano la batalla Pa' matarte así no tengo que usta metralla Porque el policía este mariconazo hoy lo pongo a raya Con el raya mi hermanito voy a darte No pueden darme ni estandarte El cristal es arte para que entiendas que matarte me parece fácil Para que entiendas que es el neto voy a ser un gran estandarte Cuando yo piso voy fuerte y voy paso a paso No pueden conmigo, yo rapeándoles voceo coñazo Voy a hacer estilo cada vez que yo rapeo me propaso Están buscando el rap serio No voy a dos payasos Te voy a explicar hermano yo vengo malógico Tú eres un payaso quiere que te tomen en serio Algo irónico Te voy a explicar mi pana eres mitológico Tú no me ganas y les mando el mundo brillante Oye mira Tú eres mismo sufre de catalexia Tú eres evangélico Métete pa' la iglesia Tienes los ojos muy abiertos por ahí Dime tú eres Dory porque tú lo que sufre de... Oh no Si ese señor me va a decir No puede matar de mi estilo de pana en el pana Yo el tiro yo quiero yo veo No puede matarme mas nunca de pana Que ni de cristal no lo veo de pana Me intentan hasta doble deporte Estoy en pinta y me llevo el trofeo No, espérate que ahora yo te voy a demostrar Es con métrica y creatividad yo lo voy a matar Él quiso hacer doble tiempo pero perdió todo su tiempo Pues busco la pista y la pista cae en los de cuatro Te voy a explicar hermano te voy a matar a quien te extraña Cuando yo improviso hermano te meto la caña Él habla de hacer estructura No tiene cultura y delante de las mías las de quedan como cabañas Yo 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 mira yo lo hago esta vaina no es por sonido Cada verso que te sueldo para ti suena nocivo Mira la pista está ahí no hay mucho ruido Te le voy a entrar ante el instrumental Te caí que el pantalón está rompido Está rompido Está rompido Voy a darle que te querido Voy a poderse obligarte No lo pido el roto Voy a darle traficante Me voy No me gusta estar rapeando contra ignorantes Espérate que ahora te demuestro conflicto No pueden conmigo este raperos se estrelló Busco aniquilarse pero nalga nunca me ganó Estos dos raperos nunca hacen uno como yo Ok tú hablaste de uno como yo Y tú no lo haces como yo lo hago en el patrón Te voy a explicar tú eres un chiplateo Pero la más tarde porque no entrarás al reino de Dios Oye reino de Dios y él habla del patrón El patrón aquí soy yo y tú lo que eres un peón Oye lo que pasa lo hacemos en este momento Lo que le llevamos de oreja le llevamos de talento Le llevamos de oreja le llevamos de talento Le llevamos de oreja le llevamos de talento No pueden destruirme para mí tú eres un cono Hablamos de conchita pero dárle lo mejoro Dora la exploradora y su maldito mono No puede conmigo soy el rapero que le mete Cada vez que yo rapeo yo se le atrevete Somos muchos pesos como el decadete Somos muchos pesos como el decadete Oye dice 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 El peso decadete te voy a explicar eso no fue tan inteligente Hablaste decadete que eres un soquete Pero tú eres el clásico y ya llegue con el soplete Oye mira ahora mismo ya llevo a cabo tu familia Estoy evangélico sabes que te quemo la Biblia Yo soy el diablo La rima yo le entablo Si atamo el vocablo Es que lo que pasa es que todo el mundo se ríe cuando yo hablo Mira le empiezo yo es que me aguda de risa Lo que dices te mejoro en esta bronca Tenta darle mi estilo siedicota Y te follé tan duro que dejé tu pierna rota Dejé tu pierna rota Ya yo lo noqueo Hablo de iglesia pero en eso no lo veo Claro que yo soy ateo Y si yo no creo entro en el reino de Dios Es porque yo en el no creo Quédate guay a ignorar eso es lo que te mereces No se ríen de ti se ríen de tus estupideces Hermano conmigo tu nunca creces Te voy a explicar como rapeo hermano el free aquí apetece Oye aquí él te apetece pero tiene mucha métrica Lo que pasa mi hermano que tengo la letra anorexica Mira hoy ahora mismo yo te dejo en cero Ustedes son crackeros y nosotros somos los mejores raperos Pero yo rapero Yo tengo mi actitud Que dices anorexica anorexico eres tu Mira yo pongo mi actitud Tu que viniste con el twitter Que te creció tu abuelita Ya no se que huevo na' No pueden conmigo yo tengo todo el estilo Tu quieres rapear muy alto pero tu voz no se escucha Porque quieres intentar copiarla y no sale mi estilo Bueno te voy a...